Hola chicos, hoy vamos a jugar Bears the Pirates Game Bajo el volumen porque si no, no se va a escuchar nada De mi voz, ok? Así que empecemos Bien 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 Chicos Uy, sé La juicia, no sé No sé cómo se diga Pro Can Pro Notis Elegí mi edad, no sé por qué y por qué está acá este check No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es que estoy grabando en pantalla No me envía No sé No 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 ¡Lol! Ok, ok, ok ¡Lol! 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 ¡He ganado! ¡Ah! Espero que gane de vuelta Este va a ganar ¿No está bien? ¿Qué pasó? ¡Lol! ¡No! Y la no volvió a ganar. 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 Y la no volvió a ganar.